...como el poeta de la narración, ¿cierto? ¿Quién te puso ese apodo? No, ese fui llegando ahí de boca en boca desde el 87 cuando narramos lo de Herrera y lo de Parra. ¿Recuerdan algunos lo de Herrera y Parra? Sí. Sí, claro, María, Herrera y Parra, grande, centro campista, no, 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 ciclista, ciclista. Y ahí le pusimos un poquitico de verso al remate. Le pusiste de verso y toda la cosa. Se va a llegar, paso a la victoria. Herrera es una bandera desbocada, corren los niños, bailan los cipreses, toda esa milonga. Pero vos, a ver, ¿vos te improvisas eso o vos tenés aquí como versos y toda la cosa? No, yo armo un esqueletico, un esqueleto y sobre estas frases me apoyo. Ah, ya. Porque no hay mejor improvisación que aquella que se prepara. Ah, pero espérate una cosa que faltaba. A ver. Una cosa que te tengo que entregar a vos, que me dijeron que era muy importante, que es eso. Esto es para vos. Unos aportes, tú. No puedes. ¿Cierto? Ah, enorme, claro. Esto lo va a necesitar uno mucho aquí. Me dijeron que vos vas conversando y vas desmenuzando el papelito. Entonces, para que te sintas en confianza, puedes ir desmenuzando el papelito. Sí, yo esto termina de ripio. Es, tranquilo. Eso es gratis, mijo. Porque por aquí boto la energía. Me sale el estrés. Entonces, mientras vas haciendo eso y vas desmenuzando eso, yo te tengo... Pero me da pena que en televisión... No, que relajado. Esto no lo ve nadie. ¿Ves más ese de por la mañana del campo y todo eso? ¿Es en serio? Como sos vos poeta. ¿Cierto? Yo te tengo unas frases que te pueden apoyar. ¿Cierto? Que yo te doy. A ver qué tal. Entonces, vos estás narrando el ciclismo. Y dice así. O sea, por ejemplo. Un hombre está muy rápido en el embalaje. ¿Cierto? Y dice, ahí va nuestro guerrero, atravesando como la saeta de Cupido para enamorarnos con sus pedalazos. Está bueno. ¿Cómo vieron? Sí, la... Está bien, está bien. La flecha de Cupido, buena. Sí, la flecha de Cupido para enamorarnos con sus pedalazos. Claro, que se te clava en el corazón. Eso. Todo lo que se va a clavar, aquí gusta. Todo lo que se va a clavar, gusta. Vos sabés, vos sabés. Sí, ha sido una metáfora chévere, sale. Sí, sale y me gusta que la analices. El ciclismo es una metáfora, porque te caes, te levantás, ganás, perdés. Te da ganas de ir al baño como... Ah, como Tom Dumoulin. Sí, Tom Dumoulin. El llamado de la naturaleza, dijo él. Yo solamente atendí el llamado de la naturaleza. Claro, y o le contestaba o le contestaba ese llamado, pues, también. Porque un llamado de esos usted no puede soltar y colgar, ¿no, señor?